Vamos para el barrio Olarte, localidad de Voce, y una familia está desesperada buscando a un adulto mayor, tiene 83 años de edad, desaparece el 3 de noviembre, se dirigía hacia la iglesia del 20 de julio como todos los domingos, pero luego no regresó a su vivienda, en este momento ya han visitado diferentes lugares, pero no obtienen ninguna pista de esta persona, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿qué dicen los familiares? Aquí les contamos. Él es Miguel Ángel Morales, tiene 83 años de edad y desapareció el pasado 3 de noviembre, luego de salir de su casa hacia la iglesia del 20 de julio, salida que realizaba cada domingo, sin embargo desde ese día se perdió su rastro, pues tenía que regresar a su casa. Lo último que sabemos de él es que salía para la iglesia del 20 de julio, el día domingo, sobre mediodía, a la fecha pues no ha regresado, no tenemos conocimiento de él. Los parientes desesperados lo han buscado en hospitales, en medicina legal y además han visitado a otros familiares, pero ninguno sabe en dónde está. Ya lo hemos estado buscando por los hospitales de San Blas, La Victoria, Santa Clara y en ninguna parte nos daba información, el día de hoy mi hermano estuvo en medicina legal, tampoco le dieron información y de ahí ya salió para la fiscalía a colocar pues el denuncio. El hijo cuenta cómo posiblemente estaba vestido el adulto mayor el día que desapareció de su casa por si alguna persona lo ha visto. La costumbre de él siempre utiliza gorra, tiene una chaqueta azul, un estilo como sudadera, un blujín oscuro, siempre anda con un bolso que es donde carga sus documentos, su celular y demás. El hombre por fortuna está en buen estado de salud, sin embargo su familia continúa la labor de búsqueda hasta que finalmente esta persona regrese a su casa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV